Una de las cosas maravillosas que podemos hacer mientras nos encontramos en esta zona es que después de un desayuno o almuerzo tienes la oportunidad de seguir visitando más restaurantes. Así que nos fuimos a Rincón del Cielo, que para llegar es una gran adrenalina subir hasta ese lugar. Rincón del Cielo Rincón del Cielo Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Rincón del Cielo, a 1,720 metros sobre el nivel del mar. Es la casa más alta del Gran San Salvador. Y les voy a mostrar nuestra variedad de platos para poder pedir aquí en nuestro restaurante. Tenemos el cerdo con piña, tenemos las costillas de cerdo, la punta de la peña y el exquisito conejo. Todos los acompañamientos pueden ser elegidos de acuerdo a lo que quiere cada persona y igualmente las salsas, también pueden pedir diferentes salsas. Pero aquí en el Rincón del Cielo, a disfrutar aparte de la gastronomía, nuestra locación de antigüedades, la bella vista que tenemos de todos, el Gran San Salvador y de la parte de la costa. Los horarios son el lunes, es día cerrado, de martes a viernes, de doce y media a nueve de la noche, y sábados y domingos, y todo día festivo, de ocho y media de la mañana a nueve de la noche. Gracias por ver el video. Pueden hacer reservaciones para eventos, ya sean bodas, graduaciones, fiestas de quince años, cualquier celebración, pueden llamar al 7886-2508 y poder hacer sus reservaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!